Estas son algunas de las teorías, podemos mencionar muchas más, pero vamos a rescatar las que tienen que ver y las que concluyen con un aspecto principal que tienes en esta pantalla. Hay aspectos que usted puede hacer para motivar a las personas que va a hacer que se muevan por los beneficios que conlleva hacer eso. Es decir, incentivación extrínseca, aquello que logra que las personas se muevan por un factor externo a ellas versus aquella motivación intrínseca, la que hace que las personas se muevan porque desean y les nace hacerlas a ellas mismas. Entonces aquí está el primer elemento clave que tiene que tener en cuenta toda aquella persona que quiere motivar a las personas y es hacer que las personas se muevan porque ellas quieren, no porque le estamos brindando un bono, un incentivo o una recompensa por lo que hacen. Eso es una incentivación extrínseca y la motivación intrínseca es en lo que los jefes se tienen que enfocar. Vamos a ver de qué estamos hablando.